Bienvenidos nuevamente y ahora pasamos a otras noticias locales. La policía del condado Prince George busca a Tony Philanda Wilkerson, una mujer afroamericana de 46 años de edad que está desaparecida. Ella fue vista por última vez en el bloque 900 de Lakeshore Drive en Mitchville, Maryland, a las 6 de la mañana del sábado. Ella mide 5 pies 7 pulgadas, pesa alrededor de 200 libras y es de piel clara. También sufre de depresión y esquizofrenia. Si sabe algo, llame al 301-390-2160. Muy bien. Y ahora, en otra desaparición, esta vez se trata de la niña que, de acuerdo a las autoridades metropolitanas, fue vista por última vez el pasado viernes en el bloque 600 de la calle Milwaukee Place, al sureste del distrito. Ella ha sido descrita como una adolescente de 14 años, de raza negra, y mide 5 pies 3 pulgadas y pesa aproximadamente 160 libras. Su nombre es Sincere Stewart. Si tiene alguna información, llame a la División de Investigaciones Juveniles, al 202-576-6768 o al 911.